Voy a decir una pequeña editorial sobre la dictadura de los chatos y los mediocres. Ayer salió, no sé quién es, no la voy a nombrar, si ustedes la saben no la digan, porque darle dos minutos más de fama a una idiota, que pedía la cabeza de Belén y mía en la radio, que no me auspicie, no sé, fue un comentario que hicimos, porque yo lo ratifico el comentario. El papá de la chica que golpeada por este hijo de puta de la anestesista, en cambio de salir a todos los medios y decirle a los políticos que le deben hacer, él hubiera vigilado a la hija, porque la realidad es que la hija hace droga. Entonces, nosotros no podemos matar al cartero. Y salió una estúpida, que no sé quién es, a decir que lo que yo había dicho, como este medio, una estúpida que es golpeada además. Fracas, no matés al cartero. Si estás peleada con la vida, hacete cargo de tu vida y no matés al cartero. Mirá, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. Estoy a favor de la despenalización del aborto. Estoy a favor de que el hombre golpeador lo metan en un sótano, cuatro tipos, y le peguen una paliza que no vuelva a levantar la mano ni para tomar el colectivo. A ver si voy a entender quién soy yo, forra. Después termino con la idiota esta, que colgó no sé qué cosas, es una idiota, y veo el tetazo. Entonces digo, es la dictadura del absurdo y la dictadura del mediocre. 150 minas, no veo una teta que valga la pena, porque realmente, por lo menos, si vos ves una teta, parecía el aule de un frigorífico. Horrible todo, asqueroso. Estaba Azul Malovato, que no sé qué hacía Azul Malovato, que tiene que pagar como dos años de alquiler. Estaba Azul Malovato. Decía Macri basura, vos sos la dictadura, como si Macri tendría algo que ver con las tetas. Mezclaron la teta con los derechos humanos, con la legalidad. Bueno, no había ninguna peleando por la legalización del aborto, los derechos de la mujer, los derechos en el trabajo. Realmente, una cosa espantosa. Ahora, yo pregunto, ¿por qué son desagradables? ¿Están en contra del mundo? ¿O el mundo está en contra de ellas porque son desagradables? Porque eran todas desagradables. Rompieron un patrullero, ya que estamos detrás del Estado, los boludos, mañana, cuando vayan a trabajar con los impuestos, los pagan. Rompieron un patrullero. Todas tiradas como vaca ahí, con la teta. Un montón de pajeros alrededor, mirando. Y encima, uno de los canales decía, estos son los varones que van a acompañarla. No, van a mirarle las tetas, son negros pajeros que estaban ahí, que son albañiles, salen de la obra. Y son ejecutivos también. Y son del microcentro también. Todos los tipos son muy pelotudos. Ponés un chupete en el medio del piso, se paran cuatro alrededor a mirarlo. Bueno, una mierda. Pero la culpa no es de estas imbéciles. Porque yo me acuerdo una vez que dije algo que lo ratifico. Si vos ves un perro sufriendo, tirado al costado de la ruta, descaderado y lleno de gusano, ¿qué haces? Lo llevo al veterinario. No tiene cura, ponelo a dormir. Ah, mierda. Salió la hija de Cormillo, crónica. Parecía que yo había dicho que había que matar al presidente. Un quilombo. Vieron diez sucias, roñosas, sucias, muy sucias, a la puerta de la radio a hacerme un piquete. Una vieja de estas locas con el pelo pegado, viste, la cañosa. Vaga. Con el yogui en ese color turquesa, que no se lo despegan nunca. Bueno. Ángel, se encarga de nuevo. Yo estoy harto estos 12, 13, 15 años de país donde ha gobernado la chatura y la mediocridad. Hoy también con Macri, porque parece que a la Bullrich le gusta retroalimentar a los pelotudos, porque no hacen absolutamente... Rompen un patrullero, Bullrich, páralo de tu bolsillo, no me lo hagas pagar a mí. Te cortan el tránsito, hacete cargo, Bullrich, la reputa madre que me parió. Pero digo, es posible que yo tenga que estar soportando todos los días a 15 pelotudos que te paran el país. Ayer, todos los canales de televisión como boludos, mandando los móviles al tetazo y haciéndole reportaje a imbéciles que no sabían ni por qué estaba. ¿Por qué estaba? Bueno, por la reivindicación del cuerpo. Pero, hermana, si estás vendiendo el cuerpo en el obelisco, no estás reivindicando a la mujer. Estás mostrándote y se dice, no, pero las tetas se usan para publicitar. Y vos estás publicitando tu protesta. Si vos tenés ganas de mostrar las tetas, mostrala lo que yo te estoy diciendo. A ver, yo voy a ir a una playa y cuando una pele las tetas me voy a parar al odio y decir, qué feas tetas tenés. Y me decís, ¿y vos qué derecho tenés? ¿Y vos qué derecho tenés a mostrármela? Si la mostrás porque querés que te la vea. Si te la veo, te opino. Si no, guardala. Digo, yo tengo una chota bastante linda, normal, estándar. Y no la saco en la calle para mostrarla porque tengo derecho a mostrarla en la calle. Entonces, realmente, me parece otra cosa. Ayer, la mediocridad que nos circunda, porque, lamentablemente, dentro de Internet, dentro del periodismo, son tan mediocres, se asombraron por lo de Lago Marcino cuando le pregunté si eran puto Nima ni él. La presidenta en cadena nacional dijo, pareja, amigos. Flaco, yo te pregunto de frente. Entonces, y ponían un reportaje de sopilante. Los de sopilante mataron a un fiscal antes de declarar un día antes. Los de sopilante hacés el boludo que entregaste la... Eso de sopilante, no que yo le pregunte si eran puto, no que yo le pregunte si era servicio, no que yo le pregunte si es Irán y a él te lo usan de perejil. Eso de sopilante. La payasada de que Bersunce salga y poco menos tenemos que pedir disculpas. Con el tema Nisman, dentro de unos años van a decir, bueno, no hubo culpable, quedó todo en la nada, la mierda Nisman. La nena esta, Candela, pisotearon a la causa. No, a nadie la mató, el gran bonete. Entonces, eso de sopilante. Vivieron en un país gobernado por mediocres. Cuando digo mediocres, mediocres son también los que van a las marchas. Porque, ¿sabés qué pasa? Cuando hablo de dictadura, así como la culo sucio esta dijo que a Belén y a mí no tenían que echar de la radio porque estaba en contra de los padres que no protegen a las hijas, porque, y encima, la culpa también la tiene el periodista pelotudo que la lleva a opinar. Y la culpa la tiene el pelotudo de los directores de los medios que mandan los móviles 8 horas al tetazo. 150 idiotas, no había, había 300 tetas, no había una que sirva para tocarla. Entonces, realmente, me da, la mejor de tetas era la de Zulman Lovato, para que te des una idea. Entonces, realmente, realmente, te tiene que dar vergüenza como país que esto vaya al mundo. Te tiene que dar vergüenza. Esto es como con la, 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 la boluda esta de Greenpeace van en teta a la embajada de Rusia para que no maten ballenas. Boluda, andá y quejate, tirale huevazo, amparate ante las Naciones Unidas. Terminaron pidiendo la liberación de Milagro Sala. ¿Qué tiene que ver las tetas con Milagro Sala? ¿Qué tiene que ver? Esto es como con el tortazo en la puerta de la biela. Cuatro minas, leviana, besándose en la puerta de la biela. ¿A quién le movió un hormón? A los dueños de la biela estaban en Ibiza veraneando, los mozos estaban contando los dos millones de dólares de propina de un mango, los que estaban por ahí iban a su departamento en Recoleta a encender la calefacción para ver en el 200 pulgadas el partido en vivo y esta boluda que se tomaron cinco bondi para llegar hasta la biela besándose, andándose beso de lengua en la puerta como si a alguien le chuparía un huevo. Pero estas boludas que estaban ayer en la puerta de... ahí en el obelisco paveando y perdiendo su tiempo como no laburan y están al pedo, no las veo peleando para que se compren tomógrafos contra el cáncer de mama, haciendo prevención del cáncer de mama, luchando por los derechos de la mujer. No las veo. Tampoco las vi peleando por el nene que le pegaron un tiro dentro de la madre y lo mataron. Ahora la justicia está deliberando si fue un aborto espontáneo o fue un crimen, una estupidez. En él no nació como Isidro, el hijo de Carolina Píparo, por un hijo de mil putas que lo mató. Pero ¿qué pasa? El hijo de mil putas hay que ver si es imputable, si era emoción violenta, si estaba nervioso y el nene nunca vio la luz. Entonces, cuando nos gobierna la necedad, la chatura y cuando además los medios de comunicación y los periodistas entran supeditados y tienen miedo a las tortilleras, a los putos, los téteros, los que se meten un clavo en el orto, los que se crucifican, estamos cagados porque entonces no hay periodismo. Porque si yo le voy a tener miedo a 150 pelotudas que muestran la teta y dicen, no, a ver si te hacen un piquete, pero me chupan los dos huevos, que vengan acá, tiren huevos, hagan piquetes, pero me chupan los dos huevos. ¿Entendés? Es como yo le chupo a ella las dos tetas por pararse en el obelisco a mostrarlas con asco y vergüenza a pararse a hacer esa payasada que hicieron que no convocaron más que a Pajero. Por eso digo, si le tenemos miedo a Moria Kazan porque tiene la lengua karateka, le tenemos miedo a Cristina Kirchner porque, bueno, le tenemos miedo a Estiuso porque te manda a matar, le tenemos miedo a Cristóbal López porque te echa, le tenemos miedo a Tinelli porque no laburá más en televisión, le tenemos miedo a Mañeto porque Clarín miente, le tenemos miedo al Babi porque la tenemos a las escuchas porque si hablás por teléfono con un amigo y le decís tráeme dos kilos de harina, entendieron cocaína y al otro día apareces en Televisión y decís, ¿qué haces Jorge? Tráeme dos kilos de harina y la verdad que tenés una pizzería en un barrio. Realmente ya tengo los huevos al plato, tengo los huevos al plato. Me parece bochornoso, ayer lo vi a este que era de espía al pelotudo dando explicaciones con cuatro del Frente para la Victoria y moró escondiendo un tipo que yo lo apoyé en San Isidro, yo laburé para él porque creíamos en la democracia de don Raúl Alfonsín y lo vi corriendo como una laucha por adentro de los pasillos de tribunales para subirse un ascensor cuando Magnati lo corría con el micrófono y me diste que vergüenza moró sos bochornoso retirate lo poco que dejaron ustedes en pie del radicalismo lo están destruyendo digo de ustedes porque le hicieron mierda hicieron mierda la imagen de don Raúl Alfonsín hicieron mierda al radicalismo hicieron mierda al comité nacional están haciendo mierda lo poco que queda de demócratas dentro del radicalismo andate moró no rompa malas pelotas y andate váyanse son laucha y realmente lo veo corriendo como laucha lo veo al otro pelotudo de Otavi bailando en la comparsa que es una cosa impresentable pero mira yo creo que ni Pasolini se le hubiera ocurrido hacer en el último día de Sodoma y Gomorra haberlo puesto que fue la película icónica del bizarrismo y lo escatológico se le hubiera ocurrido ponerlo a Otavi disfrazado de duende como lo ve entonces voy a decir pero ¿sabes por qué me jode? cualquiera puede agarrar un par de zapatos con la punta para arriba y disfrazarse de Otavi y caminar con Medivacha por Palermo diciendo que son Peter Pan pero él fue el capitoste del frente para la victoria él fue uno de los tipos que movía a los piolini que nosotros decíamos no estos son los muchachos de Cristina estos son para la liberación y después lo ve bailando en una murga pero Otavi es el mejor ejemplo del que no es hipócrita porque Otavi es pelotudo y se muestra como un pelotudo peor para Rili que es pelotudo y se quiere mostrar como un demócrata que está censurado o Cristinita haciendo los videitos cómo compró la máquina para marcar los dedos y no ensuciarse como si eso la eximiera de que está marcando los dedos tiene más dedos marcados que un pasamano del colectivo que están todos procesados que nos hicieron mierda el país que son unos caraduras y unos sinvergüenzas que son tan caraduras tan sinvergüenzas y tan psicópata que encima están pensando en la próxima elección en cambio de estar pensando en hacer una cárcel con calefacción para cuando vayan esto todo tiene que ver con la dictadura de la chatura y la mediocridad y pregunto ¿quién no gobierna? la chatura y la mediocridad ¿quién no gobierna? el tetazo el huevazo el tortazo Octavis bailando la comparsa los programas de Chimento recibiendo llamados de los políticos que dice a este paralo o como le hicieron a ¿cómo se llama el periodista que trabaja con vos? Cuño a Cuño que lo censuraron ¿quién es el que llama y dice pongan un enano que se queja por ser violado por el bebo granado así lo callamos al bebo con la economía? ¿qué hay atrás de todo esto? Macri vos también sos censor como fueron los Kirchner vos también escuchás a la gente y nos corré con los casetes vos también tenés gente de los servicios y vos tenés gente que ha tentado contra la democracia como este de la aduana que es un sinvergüenza y que ha tentado contra la democracia de Alfonsín junto a Aldo Rico en Semana Santa y que son tan hipócritas y tienen tan pocos cojones que dice que fue una protesta de los milicos cuando en realidad fue un intento de golpe de Estado para quedarse con el poder y lo taparon con una frazada y Alfonsín lo admitió para que no lo desestabilicen y nos tuvimos que ir seis meses antes de una democracia purísima que habíamos conseguido y ahí empezó la hecatombe de ustedes de Menem y de todo este circo romano que termina con la danza de Octavis en el carnaval por eso mismo yo creo que si no hacemos un país en serio estamos destinados a hacer una mierda si hacemos una mierda avísenme y yo no me hago más mala sangre si vamos a hacer una mierda vamos con el Bebo con Nico con Jorge con Jorge Bonafont Jorge Dudes nos bajamos los pantalones y esta tarde hacemos el chotazo en el obelisco y por qué se quejan porque la tengo corta y nadie se queja cuando me la culeo ah bueno muchachos le mandamos la cámara de crónica de C5N de Canal 2 de Canal 13 tienen 8 horas de televisión y así a lo mejor seguimos con el problema pero que me digan que este país es de mierda que me digan que a pesar de tener los cuatro climas la catarata del Iguazú el Iberá el detener el sur que no existe más también somos pelotudos cirqueros ridículos y tenemos que vivir así entonces yo a la mañana ni me baño ni me peino ni me afeito me hago culear por mi vecino salgo gritando soy puto a lo mejor si vos gritás sos puto como le pusieron a Macri ayer Macri puto tacharon puto y le pusieron hetero como ser hetero es una una este una ofensa y yo pregunto el día que los heteros nos extingamos también se van a acabar las lesbianas y los putos ¿no pensaron eso? el día que los varones y las mujeres no cojamos no nace gente y si no nace gente no pueden elegir ser puto o lesbiana ¿pensaron en eso? dejen algún hétero para reproducción no sean boludos no sean boludos no sean boludos